Pues esperemos que les queden aplausos para los artistas de esta noche, que son los importantes. Efectivamente, y todos lo saben, a todos los que ha saludado Bene, ellos saben que estamos totalmente agradecidos porque sin ellos, sin todos los que han nombrado, pues sería posible realizar este festival. Pero los artistas de esta noche son lo más importante que tenemos. Se trata de Judith Mateo con su grupo Raúl Santana, Fernando Ponce de León, Ricardo Esteban, José Lín, Vargas, Marcos Parra, Gabriel Peso y sobre todo Judith Mateo, que es una virtuosa del violín y la van a ver ustedes encima del escenario en unos segundos. Su pasión por la música irlandesa, sus raíces asturianas y su formación clásica son su seña de identidad. No en vano, aquí tengo yo apuntados 300 conciertos, pero yo creo que desde que hicieran esta información hasta este momento serán el doble, por lo menos, en España y en el extranjero. Tiene grabados tres discos ya, con lo joven que es, desde su primera cida conquistado al público en los principales escenarios y festivales españoles. Festival de Mondo Celta de Hortigueira, Viña Rock, Festival Fol de Plasencia, Festival Fol de Ghecho, Legendas del Rock, Festival Internacional de Música de Ainsa, La Roza, Festival Mare de Agosto en Ozores y muchísimos festivales más donde han participado. La proyección internacional de Judith comenzó en Irlanda, que es su pasión, donde pasó tres años nutriéndose de la música tradicional y tocando como primer violín en la orquesta de la Universidad de Waterford. Pero como ya han escuchado ustedes muchas palabras, y yo creo que lo mejor es que los escuchemos, con todos ustedes, Judith Mateo y su grupo. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Como dirían antiguamente, y yo siempre voy presumiendo por ahí que soy de la tierra, que soy conquense, conquense de pura cepa, de acá al ladito vamos. Y cajte ya no manchega, como os digo. Bueno, vamos a ir poquito a poco. Antes, cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, nos han comentado los súper técnicos que están aquí, pedazo de técnicazos que están aquí con nosotros currando. Han dicho, tenéis mucha responsabilidad. Y yo he dicho, ¿qué responsabilidad? Para nosotros siempre es mucha responsabilidad subirnos a un escenario y aquí en Talavera mucho más, ¿no? Y han dicho, anoche la gente bailaba y bailaba y bailaba, así que esta noche os lo vais a tener que currar el doble. ¿Estuvisteis bailando anoche? Sí, no, oigo, sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, pues poquito a poco vamos a ver si con toda mi banda terminamos bailando. ¿Sí o sí? Sí, sí, pero que sí. Sí. Lo veremos, ¿eh? Lo veremos. Las apuestas están abiertas. Una, una, una. La, una, una, una. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video